Puede que lo hiciera mal y que tengas tu razón Tuve tiempo de ascensar y apunté al corazón Siempre fuiste rencorosa y yo no lo vivenir Me arrepiento de una cosa, te moriste sin sufrir Me disparé y me morí y se murió, es un pretérito perfecto Que suena un poco mal, pero es que yo ya me morí, ya se murió Y después de muerto te canto mi canción Y después de muerto te canto mi canción Resultar es complicado, esto no tiene marcha atrás Es mejor que no la tenga, hubiera vuelto a disparar ¿Ahora qué vamos a hacer sin estar juntos los dos? Tú en el hoyo y yo en el bar, nada puede ser mejor Sospechaba que uno estuvo, no tenía salvación Nada como un par de tiros para dar resolución Me disparé y me morí y se murió, es un pretérito perfecto Que suena un poco mal, pero es que yo ya me morí, ya se murió Y después de muerto te canto mi canción 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 Ves, ahí me lío Y después de muerto te canto mi canción